¡Achu, achu, achu, achu! O sea, si parecís, ¿tú crees que lo que vos no enseñas es un inversionista multimillonario? ¡No! ¡Ay! ¡Solo que quiera un videojuego! ¡No, yo te denaba su porquería esa! ¡Increíble! ¡Esto no se compara en nada a Carlitos! ¡Armito! ¿Me pusiste el nombre a tu celular? ¡No! ¿Cómo crees? ¡Eres una gran diosa! ¡Armito! ¿Dónde estás? ¡Pero que no me guste el pulmón! ¡Tengo el corazón y hermoso para morir aún! ¿Roke? ¿Te sientes bien? ¡Ay! ¡No me digas que tú también! Necesito mi celular. No podré estar un minuto más y me enviar mensajes de texto desagradables. ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Y ahora! ¡¿Quién podrá ayudarnos?! ¡Yo! ¡Sí, chaco! ¡Sí, chaco! ¡Sí, chaco! ¡Sí, chaco! ¡Sí, chaco! ¡Esto es mi nuevo invento! ¡Especial para emergencias de comunicación! ¡Un viejo sistema militar de telecomunicación móvil adaptado por mí para la vida feliz! ¡Sí, chaco! ¡Un jueguito! ¡No, chaco! ¡No! ¡Esto es para cosas serias! ¡Como por ejemplo hacer llamadas de broma a los teléfonos de la secretaria del director! ¡Es que el sistema solo tiene un rango de alcance de 60 metros náuticos! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya! ¿Podemos llamar ahorita? ¡No! ¡Se está cargando la batería! Con estos cálculos podremos hablar en... 6 horas. Y la otra desventaja es que el sistema puede volverse inestable y... Provocar descargas eléctricas. ¡Ay! ¡Ya quiero mi celular! ¡Esto no puede continuar! ¡Pedo su clara para que nos devuelva! ¡Lzuamo! ¡F gobierno!